Pues yo quiero que ustedes vean a este señor que es un sindicalista de Amazon, o sea, no es que él sea de la directiva de Amazon, es importante que sepamos esto, ok, sino que él formó un sindicato independiente para presionar a Amazon con los trabajadores de Amazon, ¿verdad? Bueno, este hombre, pues ha visitado a Díaz Canel. Ha visitado a Díaz Canel. Yes, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Yo estaba compartiendo todavía, perdón, no me he dado cuenta. Aquí lo tengo, lo de él, mira, Christian Smalls, muy buen nombre tienes, Christian Pequeño, muy buen nombre. Imagínate que su, él es, déjame ir un momento a su perfil para que ustedes vean una cosa. Él es presidente del Amazon Labor, el primer sindicato independiente en la historia americana para Amazon, con 8,300 miembros en Staten Island, New York, ¿ok? Y su usuario es shut down Amazon. Vamos a tumbar Amazon, vamos a cerrarlo, ¿ok? Bueno, mira, este, 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 esta, esta belleza. Vamos a poner eso a 10 minutos de show, en serio. Yes, yes. Dice el hombre, Pude, de hecho lo voy a traducir al español, para traducirlo al español. Hoy tuve el honor de conocer al presidente cubano Miguel Díaz Canel, nos abrazamos y nos dijimos, lucharemos juntos en solidaridad para terminar con estas inhumanas sanciones contra Cuba. El pueblo cubano tiene un gran presidente. Oh, sí, también le entregué una camiseta de Alu junto con el botón Cuba sí bloqueo o no. No, es hora de finalizar el bloqueo. Dime algo, baby, de eso. Déjame ver. Que me encanta esto que dice mi tokaya Ana, dice, gracias, by, por eso supecha a mi tokaya, dice, ¿se quieren quedar sin trabajo? Exacto. Míralo, míralo, no te lo pierdas. No te lo pierdas el cheque que hubiera, lo hubiera matado por negro. 20, 24, porque, o tabla 20, 24, porque por lo menos acá en nuestro patio hay que limpiar estas cosas. Y Trump 20, 24 también. Trump 20, 24 también. Este es en Cuba. Este es en Cuba, mami. Hola, everybody, we're at the hospital today where we're going to deliver some medical supplies. We brought 50-pound bags full of medical supplies from the U.S. 50 libras. All the way to Cuba, because in Marvel, unfortunately, these hospitals don't have the supplies that they need. So here we are doing God's work, we brought over a dozen 50-pound bags of medical supplies, syringes, needles, medicines, all types of things to help them save people's lives. Gracias por salvar, por ayudar a salvar las vidas de las personas. Fueron para allá y lo dejaron entregar directo al hospital sus donaciones. Mira, mira qué bien. Maravilloso. ¿Tú sabes dónde va a terminar todo eso, no? Eso va a terminar o en el CIRACIA o vendido por los propios técnicos y laboratoristas en el hospital. O sea, eso va a terminar así. No es que eso no va a llegar a nadie. O si no, se lo venden a los propios pacientes ahí. Déjame ver si encuentro la foto con Canel, porque él tenía una foto con Canel. Bueno, de todas formas, déjame ponerles los comentarios. Porque obviamente no tienen desperdicio. Yo, por supuesto, le puse un comentario. Y a mí, la hija de Maceo, le puse otro. Dice, es hora de acabar con la dictadura comunista en Cuba. En inglés se lo puso, pero está traducida la página, ¿no? Pero no estás listo y nunca lo estarás para esa conversación. Para que lo sepas, la mayor parte de la población reclusa en Cuba es negra. Es negra. Yo le puse, ¿cómo Jeff Bezos, con un padre cubano, te permite trabajar en su empresa? Está más allá de mi comprensión. Estos son solo tres de los más de mil presos políticos cubanos en las cárceles, solo porque quieren elecciones libres en un sistema democrático. Los hermanos Román, que son tres jóvenes negros y pobres, o quizás quiere saber sobre Randy, un rapero cuyo único crimen ha sido cantar por la libertad. Ahí la gente... A mí lo que te voy a cerrar, como el cantorio, fantástico. Porque es la doble moralidad, ¿no? De todo el momento woke. Es marxismo puro, es filo marxismo puro. Aquí se lo hemos explicado de todas las maneras posibles. Lo pueden rebautizar, lo pueden cambiar un poco por aquí, un poco por allá, pero eso es marxismo, que es el método. Lo demás es relleno ideológico, pero el método, que es el marxismo, está ahí. Es evidente, pero además, obviamente, como todos los comunistas, porque a mí me gusta llamarlos así, no importa el grado de coloración. O socialistas, si tú quieres ponerlo, porque al final aquí hablan mucho del socialismo, como si no fuera comunismo. ¡Y es lo mismo! Ok, por favor. Ok, los socialistas, la izquierda, el bocadismo, los marxistas, en general, pues son incoherentes, son incoherentes. No pueden ser coherentes porque su idea milenaria, ¿cómo se dice? Como es una ficción que tiene una cosa única, que llegas a un lugar y luchas, todo eso no tiene cómo ejecutarse en la realidad, no existe, pues produce una serie de incoherencias constantes. No puede respaldarse, es ilógica. Entonces, vemos a este señor y te vuelvo un hipócrita. Entonces vemos a este señor y yendo a un lugar donde justamente, como decía la hija de Maceo y a Mila, pues la población reclusa es negra completamente, la mayoría, como donde tenemos un montón de presionarios políticos negros, por ejemplo, donde los trabajadores cubanos no tienen este derecho, derecho al sindicato no tienen. No pueden hacer un union independiente. ¡Oh, buen punto! ¿Qué es tu fucking causa, hermano? Explícamelo porque me lo tienes que explicar. A ver si yo te logro entender. Es que son irracionales de por sí. Tienen un sindicato, supuestamente los sindicatos son para defender a los trabajadores, que yo, tú sabes que para nosotros, bueno, para mí los unions son una más, ¿cierto? Son, lo son, lo son. Y además lo que hacen es invertir al final las cosas y tratar de forzar cosas más allá del mercado. En fin, eso es una mafia. Son una mafia, igual que los maestros. Los sindicatos de maestros es lo peor que existe también. O sea, el sindicato debe ser ilegal para mí. Entonces, pero este para mí es cómodo de los sindicatos, porque por lo menos los sindicatos pues hacen eso, subvierten, son una mafia, dañan, mellan la empresa al final del día. Pero bueno, quieren todavía mantener sus trabajos. Este dice Shutdown, Amazon. O sea, like. O sea, like, o sea, tío. Míralo con canela. Necesitas o a Jesús o a un psicólogo. Uno de los dos. Y un y Jesús, ¿ok? Porque uno de las cosas, hombre, ¿por qué no se entiende, señor mío? No se entiende. Y vas a ver a este pichón de dictador mamotreto, muñeco fantasma, qué sé yo, ahí, como si nada. Esto es increíble. 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 Mira. Ahora, espérate, otra cosita rápida antes de que te pases la bola. Ahora, me da, me sigue llamando atención como esto sigue sucediendo en, digamos, Ana de Armas, Cachi, ahora este, ¿sabes? Sin dudas, es la intentona, yo siempre digo que es la intentona de la normalización. Muy mediocre, muy mediocre. Muy mediocre. Están intentando alar turismo y no lo consiguen. Porque después sale esta mujer que hemos puesto de aquí a decir que después de 20 años de amor, mira lo que le han hecho. Imagínate tú con 15 días. ¿Qué no te harán en 15 días, hijo mío? ¿Eh? ¿Qué no te harán en 15 días? Mira, esto fue la reunión con Canel. El señor, tú sabes, que tiene un problemita, más cosas no se puede poner encima porque no le cabe. ¿Ok? Ah, no es con Iskra, no es con Iskra. Iskra lo que hace es comparte tu dinero y hacértelo estarse, ¿ok? Iskra es la mejor, la más completa, pero es contadora, te hace tus estarse. Pero es con la granja de papá. En la granja de papá usted puede hacer su sueño realidad. Pásenle la cuenta a la Machi y a Canelo que están ahí dos cerdos esperando para que usted los compre para su fiesta, para su cumpleaños, para su restaurante, para su ceremonia religiosa, para lo que usted quiera, mi vida. ¿Quién visa San Miguel es tu granja favorita en la Florida para comprarte tus animalitos? Terapia es como terapia. Esa es terapia psicológica. Ve, tú dices, déjame comprar estos dos machitos. ¿La uno se llama machito, machito? ¡Chu!